Estimados ajedrecistas, los saluda Gastón Moacet, profesor de ajedrez del taller del Colegio Nacional de Montserrat, jugador del club Ajedrez Pensado de Córdoba. Bueno, en la partida de hoy, partida paradigmática número 11, seguimos trabajando y con esto cerramos el tema de la importancia del centro y su dominio, viendo una partida que es muy famosa, entre dos jugadores campeones mundiales ambos, Mijail Botvinik y José Raúl Capablanca. Partida jugada en el año 1938 y que arrancó de esta manera. Botvinik juega con blancas, d4 y Capablanca, caballo f6, c4, e6, caballo c3 y las negras alfil b4 y está planteando una línea de defensa denominada la defensa nimso-india. Invento de Don Arom Ninsovich, gran jugador de la época. Esta jugada, la nimso-india, bueno, por supuesto que tiene una función que es la del control de la zona central. Al realizar la clavada del caballo en el casillero de c3, está impidiendo que el blanco pueda llegar a tener un dominio muy marcado del centro. Por otro lado, una de las ideas claves que tenía Ninsovich como idea, como una de las ideas, es que si le pedían explicaciones al alfil, el cambio del alfil por el caballo, y empezaba luego con todo un esquema de ubicación de los peones negros. De modo tal, vamos a hacer, por ejemplo, imaginemos una jugada así, bueno, las negras en general ubicaban los peones en estos casilleros, entonces armaban como una barrera central de peones, que contiene muy bien el centro, pone todos los peones en casilleros negros, es decir, en el color del alfil que se ha perdido, entonces, si bien el blanco se ha quedado con un alfil a cambio de un caballo, el alfil como que se va a chocar, o con los peones propios, o con los peones negros del rival. Entonces Ninsovich tenía como en mente algo bastante potente, como idea, digamos, de juego. Y por otro lado, muchas veces en estas situaciones, si se llegase a fijar el centro, estaríamos justamente en este tema que venimos trabajando, que los centros cuando se hacen muy estáticos, es como que pierden la posibilidad de sacar algún tipo de ventaja, se transforman en algo que no brinda mucha ventaja. Otra idea que está muy presente es intentar promover justamente, por ejemplo, una cosa así. Incluso como promover que cuando se produzcan esos avances, a veces se empiezan a producir esquemas de ataque. El caballo desde A5 empieza como a presionar junto con el alfil en A6. Entonces, movimientos que van a tener una lógica de presión. Sobre los puntos, sobre los peones doblados. Bueno, en esta partida, no fue por estos rumbos, porque Botvinik juega una maniobra mucho más tranquila, que es la jugada de 3. Y las negras cuando juegan D5, y van a esta lucha por el centro, ahora las blancas sí jugaron A3. ¿Cuál es la diferencia en esta situación con respecto a la anterior? Que el blanco ahora, bueno, nos comieron, que el blanco ahora no va a tener el problema de que estos peones vayan a quedar doblados al infinito. ¿Por qué? Porque se van a producir cambios. En algún momento se van a producir cambios. Las negras continuaron con C5, y de hecho las blancas ahora sacan su peón doblado. C por D5. Y de nuevo, los dilemas. ¿Con qué capturar este peón? Siempre que lo capturáramos con piezas como, imaginemos un caballo ahí que plantea alguna amenaza, pero el problema es que tarde o temprano yo voy a terminar teniendo un dominio muy claro del centro. Y eso me va a dar una ventaja con blancas. Bastante consistente. Si tengo alfiles a cambio de caballos, y tengo dominio en el centro, acá las blancas van a ir como acumulando pequeñas ventajas. Bueno, las negras comieron con peón, que es la forma de asegurarse que el centro quede como más equilibrado en esa lucha. Bueno, E por D5. Botvinik desarrolla el alfil. Enroque. Bueno, y esta jugada próxima, que a veces es más difícil ya de entender, tiene que ver con que ya Botvinik está generando un plan de juego ligado a que va a hacer todo lo posible para lograr cierto dominio de centro. Caballo E2. Que nosotros siempre tenemos como una tendencia más a sacar el caballo por F3, digamos. Es como más lógico. Pero, ¿por qué en esta partida el caballo va a tener algún tipo de función en E2? Acá ya básicamente el blanco está planificando algo que vamos a ver, que va a ser el dominio, el intento de dominar el centro con movimientos como puede ser, por ejemplo, el caballo desde G3, el peón en F3, el peón en E4. Y ya el plan se va como definiendo. Primero, encontrar modos para el avance de mi centro, como quien dice, tratar de consolidar una ventaja en la zona central, en donde tengo un poquito más de peones que mi rival. Y además a mí me interesa que se abra la posición, porque como tengo alfiles, son piezas de largo alcance, me es conveniente que la posición no tienda a cerrarse, sino a abrirse. Lo que pasa es que por ahora está muy lejos, porque el dominio del centro pareciera ser que va a ser mucho más fácil de lograr por el bando negro. Entonces va a requerir de mucha preparación. Bueno, y eso justamente lo inicia. B6 en Roque y alfil A6 juega capa blanca. Sigue siendo una jugada muy correcta la que plantea el negro. Es muy interesante, por lo menos con muy buenas ideas. ¿Por qué? Porque en algún punto está cambiando lo que se llamaría el buen alfil. Lo pongo entre comillas porque hay muchas discusiones de los buenos y las malas piezas y las malas piezas con respecto a los alfiles, pero se dice que el buen alfil es aquel que no se choca contra tu cadena de peones. Si ustedes se fijan, casi toda la cadena de peones blancas están en casilleros negros. Entonces el alfil bueno es ese que tiene como mucha libertad por ir por entre la propia cadena de peones. En cambio el alfil malo se considera que es el que se choca contra la cadena de peones. Esto del alfil bueno y malo es relativo porque en el ajedrez hay mucho dinamismo. Entonces, dentro de un rato pueden haberse modificado las posiciones de algunas piezas y entonces si efectivamente el blanco logra por ejemplo el avance en el punto e4 bueno, el alfil malo entre comillas se va a transformar en una pieza muy buena también. Entonces no no es que eso sea como algo tan definido en una partida. Pero esta estrategia de capa blanca es interesante y sobre todo hay un criterio que suele decir que cuando empieza a producirse como una lucha entre dos piezas menores de hecho acá en la partida el blanco lo va a cambiar se considera que es interesante que tus piezas menores sean iguales y no distintas es decir acá las negras tienen dos caballos en cambio las blancas tienen un alfil y un caballo. Entonces cuando logran buenas coordinaciones las piezas iguales a veces como que logran una mejor coordinación que las piezas distintas. En esta partida no se va a dar esa regularidad. Creo que tal vez tenga que ver con algo que va a ocurrir que es que una de ellas ya van a ver cómo se despliega el juego pero va a quedar un poco fuera de juego. Bueno, juegan las blancas y las blancas acá juegan alfil B2. Uno podría decir ¿Qué? Un alfil que se choca contra todo. Y es una jugada extraña pero ya van a ver que el alfil A1 en B2 aunque parezca muy extraño guarda relación con esa idea que el blanco tiene porque para poder implementar ese intento de conquista del centro va a requerir que el casillero central el D4 también haya quedado bien defendido. Bueno, D7 jugaron las negras A4 juegan las blancas torre F perdón torre F E8 dama D3 atacando a esta pieza bueno, y este es como el momento que es uno como de los momentos claves. aquí capa blanca hace la jugada tentadora 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 D4 C4 perdón frena ese ataque blanco ha quedado bastante incómodo y bastante encerrado este alfil la opción de esta diagonal siempre va a tener el problema de que va a dejar cosas en el aire entonces la verdad que es una jugada que es muy interesante y no es que sea un error por el cual vaya a perderse la partida ni nada por el estilo pero pero cuál es el pero cuál es el detalle se estatiza completamente entonces la situación central es decir el negro en la zona del centro con estructura de peones ya no puede hacer absolutamente nada las negras ya en este punto no tienen chance acaban de perder como quien dice la chance de ser ellas las que puedan llegar a modificar en algún momento la situación central y eso es perder algo es perder opciones en lo que es la tensión del centro ¿por qué lo ha hecho Capoblanca? Capoblanca ya tiene un sueño va a ir con el caballo a b8 después el caballo va a ir a c6 el caballo va a ir a 5 el caballo va a ir a b3 va a tener un lugar muy sólido para imponerse y cuando un caballo llegue a b3 defendido va a obligar prácticamente la torre blanca a quedarse esclava todo el tiempo de este peón del peón de a4 que está atacado por la dama o perderlo el peón si la torre se fuese de ese lugar es decir la jugada de Capoblanca tiene una idea profundísima por detrás después cuando uno ve esta partida uno podría decir bueno no sé si fue del todo tan buena esa idea quizás 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 podrían tal vez las negras haber mantenido la tensión mantenido la tensión en el centro ¿por qué? porque siempre podría ser como interesante entregar quizás algún casillero central como puede ser el de d4 que va a quedar muy sólido para el dominio blanco pero al menos conquistar y tener otras columnas y otros casilleros muy sólidos para también el equipo para el bando negro bueno en la partida las negras toman esa decisión se estabilizan entonces las posibilidades al abandonar la tensión central si se quiere luchar por la partida no se debe dejar de mantener ese contacto mutuo entre los peones en el centro las negras todavía tenían un buen juego jugando dama b7 y ahora las blancas van a empezar van a continuar con ese plan que teníamos de dominio acá ya claramente han tomado una decisión que va a ser no les va a preocupar perder este peón caballo g3 caballo a5 f3 caballo b3 e4 y llegamos a la posición nuevamente una posición clave preciosa del partido el negro estatizó hizo estática la posición central de sus peones se acabó su posibilidad entonces de jugar por el centro y ahora el plan blanco que habíamos dicho que era sugerido desde hace unas jugadas atrás cuando el caballo blanco salió por e2 y no terminábamos de entender por qué era ahora el blanco ha logrado primero que todas sus piezas estén jugando y el dominio que tiene del centro es absolutamente intenso interesante está muy bien logrado ese dominio de centro el tema es a costo de qué y está clara la respuesta a costa de un peón es decir ahora el blanco tiene un peón de menos ya nos han comido un peón entonces si nuestra que gana que ganamos por haber tenido su dominio de centro bueno ganamos posibilidades de ataque ganamos posibilidades de ganamos posibilidades de ataque básicamente esa es como la clave porque en cualquier momento esto puede seguir avanzando pero es una ventaja la del dominio del centro es una ventaja que tenemos que ver como hemos dicho en otras clases si se transforma en algún otro tipo de ventaja porque de no transformarse en ninguna ventaja el negro tiene un peón de más y con con ganas de coronarse como quien dice si los peones negros rápidamente podrían empezar a hacer una avalancha por el flanco de la dama y si nuestro dominio del centro no se transforma en algo los peones de ventaja se van a transformar en algo se van a transformar en damas entonces esto ya hay que empezar a jugar con mucho cuidado primera jugada bueno el blanco hace la jugada de 5 y si las negras tienen en su haber un peón de ventaja y probablemente es lo que pensó capa blanca que sería el modo de ganar esta partida pero bueno con E5 ya hay una jugada que se empieza a evidenciar que las blancas van a tener chances de plantear ataques bueno y ahora hay que ser cuidadoso tácticamente hablando acá la próxima jugada de blanca fue dama F2 ¿por qué retira la dama de este lugar? porque acá hay una jugarreta como han quedado las damas como atacadas como atacadas en forma de rayos X digamos es decir están como en contacto más allá de que haya ese caballo en el medio digamos siempre hay como un peligro que las piezas estén en las mismas columnas en las mismas líneas entonces acá aprovechando que la dama está sin defensa si las blancas hicieran una macana yo voy a hacer una jugada cualquiera obviamente una macana pero acá las negras tendrían una jugarreta muy interesante que sería la siguiente saco el caballo a un lugar aunque quede atacado caballo C5 mi dama queda defendida entonces no tienen tiempo de comerme el caballo y por supuesto que empezar a cambiar piezas no sería la mejor estrategia si vos aspiras a atacar es decir la ventaja del centro dijimos vamos a tratar de transformarla en ventaja de ataque entonces si vos querés atacar necesitas piezas poderosas como la dama si vos tenés un peón de menos necesitas no ir hacia el final del partido porque si tenés piezas o peones de menos ir hacia el final del partido es ir a la parte del partido en donde se va a notar la diferencia de menos material por eso evidentemente que acá la jugada blanca Bob Bini campeón mundial dama F2 muy bien pensada sale de ese peligro también a ver vamos a aclarar algo si yo hago caballo C5 yo no estoy obligado obviamente a comer con la dama pero cuál es el problema bueno me voy a ir acá que yo ya habría posibilitado al negro que en vez de quedarse con el caballo en una posición muy alejada del juego que ese es como uno de los puntos más cuestionables de toda la idea de capa blanca el caballo al quedar en B3 ha quedado muy raleado del juego y si yo voy a atacar por el flanco del rey justamente que el caballo quede en B3 sería una desgracia el tema es que con esta maniobra veríamos que el caballo en vez de quedar en B3 quedaría instalado muy incómodo muy a ver muy incómodo para el blanco y muy bien plantado en una zona ya muy cercana al centro eso sería fantástico si lo pudiéramos hacer vuelvo por eso las blancas juegan esta jugada tácticamente muy correcta que es jugar dama F2 y de ese modo este caballo ha quedado lejos de lo que va a ser la zona en que va a empezar a tener cada vez más gravitación el blanco ¿no? por supuesto que acá ya hay planes por ejemplo de las mismas blancas de ubicar este caballo en posiciones buenísimas la dama desde F2 junto con el caballo en F5 podría venir luego a G3 y empezaríamos a tener puntos de coincidencias de piezas muy interesantes otro plan por supuesto es el avance del peón bueno en este momento creo si no me equivoco claro que las negras jugaron G6 ¿para qué? para impedir justamente la instalación del caballo en zonas muy buenas y ese plan de pasaje de la dama ¿cuál es el problema de esa movida? bueno por supuesto cada vez que nosotros movemos un poquito los peones también se va aflojando la estructura defensiva del rey entonces Bob Binnick marcha rápidamente con el peón de F4 con intenciones de ir a F5 y entonces ahí empezar a producirse rupturas de la estructura y cada vez mayor posibilidad de que entren a jugar las piezas blancas acá se puso muy difícil para capa blanca yo creo que probablemente capa blanca en este momento el partido debe haber dicho mi idea resultó entre comillas me gané el peón tiene un peón de ventaja pero yo creo que acá capa blanca debe haber empezado a intuir que fue muy costoso en tiempos y muy costoso estratégicamente haber quedado con el centro tan estático y brindar todo lo que le ha brindado al blanco yo creo que esta partida le debe haber enseñado muchas cosas a capa blanca esta derrota porque en general a todos nosotros las derrotas nos enseñan mucho y hay que realmente aprovecharlas a las derrotas yo creo que por capa blanca esta debe ser una de las partidas que más le debe haber gustado el perder también porque es una de las partidas que más le debe haber enseñado cosas acá capa blanca juega f5 una jugada ya casi casi yo diría que obligada porque si permitimos que el blanco avance la ruptura y la apertura tan rápida de la columna f además f5 ya plantea problemas como e6 es decir hay como que ya todas las piezas blancas están llegando al ataque entonces esta es casi como obligada y la próxima jugada blanca es muy lógica hay que capturar el paso para que se abra la situación y para que yo siga teniendo entonces las posibilidades de ataque y así fue e por f6 caballo por f6 y las blancas inmediatamente f5 y se ha armado una linda posición de ataque blanco en donde vamos a ver como se lo extraña como se lo extraña esta pieza que quedó tan fuera de juego y si bien el alfil uno diría bueno pero este alfil también ha quedado raro si ha quedado raro pero como el alfil es una pieza veloz puede ser que llegue a sumarse rápidamente a la zona del flanco de rey el caballo no este caballo tan lejos no tiene forma veloz de acercarse a la zona donde se está armando donde se está armando la lucha y vamos a ver que eso va a ocurrir bueno f5 las negras juegan torre por e1 torre por e1 torre de 8 bueno está planteando bien el asunto en qué sentido quiere simplificar y simplificar el juego lo más que se pueda porque cuantas menos piezas haya más chances vamos a tener entonces de defendernos en un ataque y acá otra sorpresa muy linda jugada torre e6 amenazando ganar el caballo amenazando ganar el caballo las negras jugaron torre por e6 f por e6 y ahora vemos qué complicado que se van poniendo las cosas porque este caballo bueno ha quedado un peón ya de estos que son peligrosos la dama está amenazando al caballo acá vemos de repente cómo se extraña que puedan volver las piezas a la defensa no hay forma entonces prácticamente la única jugada es que el rey vaya a defender digo prácticamente porque llegar a sacar el caballo de este lugar implica que el que te den mate muy rápido muy rápido porque está se coordinan las piezas en una entrada violenta entonces rey rey g7 es prácticamente la única jugada posible y ahora es notable como se empoderan las piezas de una manera brutal dama f4 la dama bueno puede entrar a los ataques por aquí puede venir y ponerte en una situación de clavada para toda la vida pero además ya vamos a ver que junto con el caballo va a tener modos de acceso muy buenos entonces fíjense qué pasó rey g7 dama f4 dama e8 y dama d5 dama e5 con clavada absoluta para esta situación bueno ya ahora viene el remate del partido acá es cuando yo les digo que acá se va a notar acá se va a notar y mucho la diferencia entre el alfil y el caballo este alfil en cualquier momento entra se suma al ataque muy velozmente muy velozmente puede apoyar un peón para que quede muy muy cómodo la mayor incomodidad por supuesto pero por lejos es la posición es la posición de este de este rey y este caballo tenerse caballo en situación de clavada es prácticamente como tener una pieza de menos entonces si yo lograra estabilizar algo así el alfil por acá impedir que la dama pueda entrar a la defensa este que se transforme en una amenaza constante después puede ser que simplemente yo saque el caballo y avance un peón y te gano el caballo si yo tengo montones de planes acá los negros están jugando como la defensiva totalmente en este momento del partido las negras jugaron dama e7 están tratando como de frenar todo lo más posible el juego del blanco y resulta que ahora ya nuestro maestro botvinik encuentra una maniobra fantástica en esta partida fantástica 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 observen este jaque es decir el jaque en h5 puede llegar a ser muy peligroso en algún momento porque como el caballo no está defendiendo obligaría a la ruptura de la estructura y las blancas acá tendrían otro jaque bastante molesto ¿por qué? porque el rey tendría que sí o sí alejarse de algún lugar no defendiéndolo al caballo entonces la jugada fantástica del partido en este momento fue sorpresa y brillante e increíble y buenísima la entrada del alfil y esto es lo que yo les decía ese alfil parece que no juega pero como el juego de los alfiles es muy veloz entra en un movimiento al ataque y esa jugada que yo creo que a Capoblanca se le tiene que haber escapado completamente en sus cálculos es de las más bellas de la historia del ajedrez ¿no? acá Altamapor jugó jaque acá prácticamente no hay otra opción más que más que capturar jaque df8 jaque rey g8 y ahora cuidado que esta dama todavía está defendiendo o sea que no es tan sencillo no puedo hacer esto y perder la dama bueno y acá ¿cuál es el riesgo que todavía está teniendo el blanco? es decir ¿por qué hay algún riesgo para ganar? el riesgo sería justamente que las negras todavía tengan algún tipo de jaque continuo es decir que viniesen con ellas ahora empezaron a dar jaque, 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 jaque a este rey blanco y no tuvieran como escapar de él pero capa blanca perdón Botvinik ha calculado esa maniobra y fíjense juega e7 que obviamente amenaza mate en uno con coronando con la dama acá y vamos a ver cómo logra escapar de estos jaques jaque rey f2 jaque rey g3 jaque rey h4 jaque dama por rey h5 vuelve a dar jaque ojo con tapar con el peón porque me comerían acá y me vuelven a dar jaque rey h4 jaque acá ya lo calculo perfecto único jaque que queda se acaban los jaques y si el negro no tiene más jaques está frito ¿por qué? porque no tiene cómo evitar la jugada dama f8 y la coronación del otro peón o bueno qué sé yo si jugar así para tener un lugar de escape jaque y la coronación y perdiste la partida por eso ahí abandona el amigo Capoblanca y Botvinix celebra yo creo que una de las partidas más bellas que hay en su historia muy 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 bonita conceptualmente que es lo que más me interesa de este partido lo que uno aprende esas decisiones difíciles que es estatizar un centro no tener ya uno la posibilidad de generar ningún tipo de tensión o conflicto en el centro sino dejarlo totalmente estático suele ser una decisión que hay que sopesarla muy bien en un partido porque perder la posibilidad de tensionar el centro y de luchar por ese sector puede ser algo que te deje estratégicamente con una limitación los maestros imagínense si los maestros lo hacen no quiere decir que no pueda hacerse es un riesgo acá Capoblanca lo hizo cerró lo hizo con un plan ganó un peón pero esta partida para mí es brillante en mostrar cómo el dominio del centro se puede transformar en otro tipo de ventajas como en este caso fue el ataque violento hacia el flanco del rey entonces el dominio del centro es algo que ha sido lo que hemos tratado de enfatizar y cada partida de los maestros y cada partida de ustedes espero que sea partidas en donde haya siempre lucha por ese sector del tablero uno no puede nunca en el ajedrez no estar atento a todo lo que acontece en ese sector central de cualquier partido de ajedrez estratégico fundamental el centro bueno chicos gente ajedrecistas espero que les haya gustado tanto como a mí esta partida les dejo mis saludos salta 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 la la salta